Los integrantes de la Comisión de Plan Regulador de Pérez Celedón participaron en una capacitación brindada por profesionales del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y el Colegio de Topógrafos. La intención era tratar una serie de temas relacionados con las propiedades, reglamentación y demás. En un tema de información y capacitación me parece que es fundamental cuando estamos hablando de ordenamiento territorial y en la propuesta de Plan Regulador, tener la fuente de cómo se hace y para qué y cuáles son las consecuencias que tiene todo este tema del Plan Regulador. El objetivo es instruir un poco más a todo lo que es la población, tanto profesional como los que integran la Comisión, la SUPLAN, acerca de lo que son las pautas del ordenamiento territorial, cómo debe funcionar, cómo se conforma y ciertos alineamientos básicos para conocimiento de las entidades, porque está la Municipalidad de Corredores también, la Municipalidad de Pérez y los integrantes de la SUPLAN. Es de suma importancia que ellos estén instruidos acerca del tema. ¿La charla la están dando precisamente los funcionarios del colegio? Sí, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Topógrafos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos es uno de los que integran el Colegio Federado y nos facilitaron el instructor, es el Master Gerard Villalobos, él es el que tiene la maestría en Planificación Urbana. La SUPLAN trabaja de la mano con la Comisión de la Municipalidad, sin embargo, a esa convocatoria no asistió ningún regidor, debido a la importancia del tema fue cuestionado. Desde noviembre tuvimos la última reunión con la Comisión de la Municipalidad, se nos quedó entregar un documento final en diciembre que a la fecha no se ha entregado porque dicen que no lo han terminado. Curiosamente para hoy ha estado invitado el Consejo Municipal y no hay ningún regidor, o sea, eso nos preocupa a nosotros, sí veo funcionarios de la Municipalidad, de Pérez de León, también hay funcionarios de otras municipalidades. Lógicamente aquí el interés es de construir, digamos, que lo que se vaya a hacer lleve la bendición de todos nosotros, tanto los topógrafos, los profesionales, también como el sector agropecuario, en este caso, ¿verdad? Entonces, por lo menos, esa es la intención, con reuniones y capacitaciones como estas. Precisamente esta comisión está conformada por una serie de organizaciones del cantón, las cuales luchan por que se tenga un plan regulador acorde con las necesidades. Curiosamente hace siete años, voy a cumplir yo siete años de que llegué a PIA y a los ocho días estábamos llenando el Consejo Municipal para parar la propuesta de plan regulador que había. Consideramos y somos conscientes de que urge en el cantón de precios, tanto entrenamiento vial a nivel urbano como a nivel de nuestro cantón como tal, el tema industrial, el tema de planificación urbana, ¿verdad? Entonces, la intención siempre es que salgamos con un producto que nos beneficie a todos. En ese plan continuarán trabajando para que el plan tenga todas las condiciones necesarias.